De Almería vamos hasta Huelva, una provincia donde la primera procesión del Domingo de Ramos ha sido la Borriquita de Ayamonte. A las diez y media de la mañana salía del Templo de las Angustias. Durante más de tres horas ha recorrido las calles principales de esta localidad, la Ribera del Guadiana. A paso rápido, eso sí, porque todos estaban temerosos del cielo por lo que pudiera caer. Se ha librado de la lluvia, no sabemos qué pasará con el resto. Poco después de las tres y media de esta tarde está prevista la salida de la Santa Cena en Huelva Capital.